Música Julián Gil lamenta desgracia familiar ya que su yerno es diagnosticado con cáncer Y es que el actor Julián Gil se encuentra realmente triste y conmovido ante la noticia de que su yerno El español Íñigo Ariño, quien el mayor próximo se casaría por la iglesia con su hija Nicole, fue diagnosticado con cáncer Gil aseguró a través de sus redes sociales Hoy nuestra familia ha sido tocada por el cáncer Mi querido Íñigo, mi querido yerno, hoy más que nunca te quiero decir que no estás solo acá Tienes una familia que está batallando contigo junto a mi hija, este duro proceso que se nos viene Nunca te rindas, nunca, porque somos un gran equipo lidereado por Dios En él ponemos toda nuestra fe y confianza Eso fue parte del mensaje que Julián compartió para su yerno Asegurando también En unos días teníamos una gran boda, pero eso puede esperar Ya verás que será la mejor de las bodas y celebraremos como nunca Estoy seguro de que saldrás victorioso de este proceso Ahí contigo día a día tienes a una gran mujer Mínica, que te llenará de mucho amor y no te soltará ni un solo minuto Vamos a ti fuerza Así Julián Gil expresa su dolor y su desconcierto ante este diagnóstico de su yerno Quien en próximo mayo se iba a casar por la iglesia con su hija Nicole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!